Este audio está hecho en Output Podcast. ¿A dónde vamos a viajar? Tasty Tours. Y ahora sí, ¿a dónde nos vamos a viajar? Yo soy Roxana Cepeda y Carlos Mendoza, ¿cómo estás? ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a la península? Fui a la península. No conocía Bacalar, fíjate. Siempre voy a Cancún, voy a Yucatán. Lo más común cuando vas a Quintana Roo es ir a Cancún, ¿no? A Playa del Carmen y demás. De hecho, para llegar a Bacalar hay que volar a Chetumal, que es la capital de Quintana Roo. Y yo no pensé que estaba tan cerca. Quintana Roo está como a 20, 25 minutos del aeropuerto de Chetumal. De Chetumal es muy cerca. Está muy cerquita. Es un destino muy bonito que vale la pena conocer porque es una laguna. Y sí, tal cual es la laguna de los siete colores. No los conté, pero sí va cambiando la tonalidad de los colores conforme está el clima del día. O sea, si está nublado, se ve como más azul intenso. Si está soleado, se ve un azul clarito como el azul del Caribe. Entonces, está bastante bonito. Nos invitaron de un hotel, pues es como un hotel tipo, no sé si llamarle boutique, pero es como esta parte de glamping, que es como de acampar con glamour. Es un hotel que se llama Our Habitats, que está en la selva, prácticamente da la laguna. Seguramente debe de haber muchísimos hoteles alrededor de Bacalar y alrededor de la laguna. Pero, bueno, este hotel está muy bonito porque es como si te quedaras en un tipi. En tipis así triangulares que son de tela. O sea, bueno, que tienen esta parte de tela y que son así de cristal y que puedes ver como hacia afuera todo lo que te rodea de naturaleza. Hay unas habitaciones que dan de frente a la laguna. Entonces, tienes la vista de la laguna, del amanecer, del atardecer. Que están increíbles, pero las que están en la parte de la selva también están muy bonitas porque estás rodeado de la naturaleza y de los animalitos. Y a mí, literal, creo que fui la única que me tocó ver unos changuitos que llegaron y estaban ahí comiendo zapotes. Porque hay unos árboles de zapote, entonces van y se comen la frutita. De chico zapote, no el zapote negro, sino del... Sí, del chico zapote. Que ella se llama diferente, ¿cómo fue el nombre del zapote de ella? Ay, yo no me acuerdo. Que es delicioso, es delicioso, delicioso, delicioso. Ay, qué rico. Sí. La península. Entonces, puedes hacer... ¿Pero qué te gustó? Si dijiste... Ah, caray, ¿por qué me lo había pedido esto? Yo creo que la vista. La vista y como la parte de relajarte, de estar como... ¿Sabes qué me gustó? Que no tenía yo el pendiente. Ay, va a sonar muy raro y muy chistoso. Pero una de las cosas que no me gustan del mar, pues es que yo soy... Yo tengo fobia al tema del agua, de meterme al mar. A mí no me gusta meterme al mar porque uno no sé nadar y otro tengo fobia, ¿no? Entonces... Y la laguna te da tranquilidad. Ajá, entonces cuando me meto al mar, pues meto los piecitos y estoy como a las vivas. O sea, porque llegan las olas y siento que me tumban. Entonces, literal, me meto y cuando ya me llega arriba de las rodillas, ya me salgo. O sea, ya no me meto ahí más. Y estoy como a las vivas con las olas. Y acá en la laguna, pues no hay olas, no hay corriente. De hecho, ahí en este hotel de Eurávitas nos tocó que... Tienen una como mini playita. O sea, no es como para que te sientes ahí en la playa. Es una mini playita por donde puedes entrar a la laguna. Y yo vi que... Pues yo me metí fácil... Como 20 metros o más. Y el agua me llegaba a las rodillas. Entonces estaba súper bajito. Estaba súper tranquilo. Veías la arena transparente. El agua, o sea, súper, súper limpia. O sea, creo que eso me gustó mucho. Que está muy limpia la laguna. Y no es de que hay sargazo o este... Todo este tipo de cosas. Que ya hay mucho en la península ahora, en el lado del caribí. Exactamente. Entonces, yo creo que eso me gustó mucho. La limpieza, la tranquilidad del agua. De que te puedes meter a la... Te puedes meter a la laguna. Si quieres a nadar, si quieres a snorkelear, si quieres nada más meter los piecitos, te metes nada más a los piecitos. Tienen también algunas actividades de paddle. Puedes hacer paddle en la laguna al amanecer. Puedes hacer también kayak en la laguna. O te puedes meter a echar clavados. O sea, todo lo que quieras ahí en el agua. Y eso me gustó mucho. La tranquilidad, los colores, el tema de que no tengo que estar con el pendiente de que si ahí viene la ola, de que el mar y demás. Y el contacto con la naturaleza. O sea, que estás en medio de la selva. Que pues hay unos hoteles que sí lo tienen en Tulum o en Rivera Maya. Pero acá también puedes tenerlo quizá a un precio un poco más accesible. Y no hay tanto turista gringo. Que además es lo que antes era Tulum, que tenía ese saborcito. Exactamente. Naturaleza, pero sin negocios, sin gringos. Era como más, iba a calar y ya se volvió eso, ¿no? Como el lugarcito. Es todavía más pueblito. O sea, de hecho, como que te ayuda a desconectarte. O sea, estás casi en medio de la nada prácticamente. Entonces, no hay casa alrededor. No hay tanto como hotel. ¿Hay un lugar para comer mariscos por ahí? ¿Cómo se llama? Muy famoso. Yo no sé por qué literal yo llegué y fue todo. Todo como que fue experiencia de hotel, tal cual. De estar en el hotel. ¿Qué hotel fue? Our Hábitas. Que de hecho ya es una casa. ¿Cómo se escribe? Our como nosotros o nuestro. Our Hábitas. Nuestro hábitat. Y ya tienen también, creo, varios hoteles ellos que son como del mismo concepto. Tienen en San Miguel. Creo que van a abrir uno en Baja California. O sea, tienen varios. Los demás, la verdad, no los conozco todavía. Pero este, la verdad, me gustó mucho. Muy cómodo. Una experiencia que no había tenido es que este, al menos en este hotel, las regaderas son exteriores. Entonces, o sea, digo, en tu cuarto. Pero ves la laguna, te bañas así como con una vista de la selva. Ajá, de la selva. Y tienes que salir y es como al aire libre la regadera, ¿no? Entonces, estaba padre. Estuvo interesante bañarse así como al aire libre. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero me gustó mucho esa parte. Y obviamente, bueno, las camas súper ricas, el ambiente increíble. Y todo muy tranquilo. Entonces, la comida, que fue también otra cosa interesante. Era, estaba muy curioso el concepto. Porque era como comida internacional fusión con mexicana. Pero tenía muchos toques orientales. Y en los desayunos. Que eso también se me hizo curioso. Así de que te sirven, por ejemplo, los huevos con satar. O de pronto unas papas con curry. Era como entre hindú, libanés, turco, oriental. Había mucho ese tipo de comida en el restaurante del hotel. Y bastante rico, bastante rico para probar como muchas cosas. O sea, de que si estás tres, cuatro días, puedes comer un montón de cosas diferentes y no te aburres. Y bueno, pues es un menú bastante amplio, pero acotado. O sea, no es así de cien platos. Pero muy bien. Entonces, si van a bacalar, recomendadísimo. O uravitas. O uravitas. Y que, bueno, prueben y vivan toda la experiencia de la laguna. No te pierdas nuestro próximo podcast con más recomendaciones para comer, viajar y beber. Síguenos en Tasty Tours MX en Facebook, Instagram y Twitter.